¡Ey! ¡Más hecha de la liga! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de DLS de Spec 3! Y vamos a continuar, estamos... No sé si en el final de temporada, la verdad es que nos ha pillado aquí un poco a medias, ¿no? No tengo claro si vamos a acabar hoy o no Quedan 11 partidos de liga, lo que hay que sumar la Champions, ¿vale? No sé si vamos a acabar hoy o no, no tengo ni idea, la verdad Entonces, bueno, vosotros si lo vais a saber, porque pondré el título final de temporada Si no pone final de temporada, es que queda otro episodio más En fin, como hemos tocado, quedan tres episodios, ¿vale? Que serían dos de lo que queda de temporada y uno final Así mejor Y uno final con la selección, ¿vale? En el Mundial Y si no, pues serán dos episodios, oye, no lo sé Lo que está claro es que la serie acaba la semana que viene Y, bueno, pues dependerá de lo que hagamos en el día de hoy Tenemos 11 partidos de liga, como digo Tenemos la Champions, nosotros con el Bayern de Múnich en cuarto, si no me equivoco Y sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos partido contra el Atletic Club debiluado Justo donde se enfrentamos al Real Madrid, ¿vale? El Real Madrid, cuidado Contra el Madrid, cuidado Vamos a ir con los suplentes, ¿vale? Contra el Atletic Y evidentemente el equipo titular debe ir contra el Madrid No, tenemos 12 de ventaja con el Madrid Teniendo un partido menos, es decir Si ganásemos este partido de Atletic, nos colocaríamos a 15 No tiene pinta, ¿vale? No tiene pinta de que nos vayamos a poner a 15 Porque Villalibre, a mercado de Penanti Minuto 3 del partido Frank empata, ¿vale? Oye, pues igual no si nos ponemos a 15, ¿eh? Ojo Igual sí Igual sí No, pues igual no, pues Villalibre Que le apetece marcar otra vez A Villalibre le apetece marcar otra vez Pablo empata otra vez Y empate Nos vamos a quedar 13 Bueno, no son 15, son 13 Es una ventaja bastante potente, ¿eh? Es una ventaja muy potente con el Madrid Y nos enfrentamos a la Madrid Es decir, si ganamos Nos ponemos a 16, ¿eh? Ojo Ahora mismo a 14 del Barça A 13 del Madrid Y si ganamos al Madrid A 14 del Barça Y a 16 del Madrid Y no es una locura ganar al Madrid Tenemos un mejor equipo que al Madrid A día de hoy Así que es algo que se puede conseguir Cabrera ha venido Pues muy bien, Cabrera Vamos a acabar la serie Pero bueno, si te quieres ir a Dios Vamos al partido contra el Madrid, ¿vale? Todo listo, todo preparado No me lo voy a pensar mucho más Vamos a por el Madrid En esta segunda jornada del día de hoy Reus Real Madrid en casa Si ganamos el Madrid a 16 Si perdemos Bueno, si empatamos el Madrid se iría a 13 Y si perdemos el Madrid se pondría a 10 Spectre Junior que ha marcado Asensio empata Para el Real Madrid Ruiz falla un penalti No era el momento de fallar un penalti contra el Madrid No era el momento Falla un penalti cuando estemos ganando 4-0 No cuando estemos en empate Y en casa Justin, pues Justin Pues oye, Justin huele ya al Champions Huele ya al Bayern de Múnich Huele ya a la Liga también Porque con esta victoria del Madrid Se quedan 16 puntos El Barça a 14 Somos prácticamente campeones, ¿vale? Queda todavía bastante Quedan 9 jornadas, ¿vale? Son 27 puntos Pero con 14 y 16 de ventaja Pues muy mal lo tenemos que hacer para no ganar la Liga La verdad Tendría que hacer aquí una remontada Pero vamos, completamente histórica Tenemos ahora un par de amistosos con la selección Y puede parecer una tontería Pero bueno, son los dos últimos antes del Mundial Así que No está de mal ver estos partidos Y ver cómo funciona el equipo El equipo que a día de hoy Es este, si no me equivoco Yo diría que no hay No falta nadie Diría que está bien ganando su titular Está todo correcto Este es el 11 que vamos a llevar para el Mundial Por cierto, creo que Sí, creo que ha habido un cambio De Gea Creo que hemos quitado de Gea Porque Portedu ya tiene un 93 y media Y hemos convocado a Ángel Nuestro tercer portero Como tercer portero también de la selección Creo que es el único cambio así importante que hemos hecho Tenemos partido contra Turquía Turquía y después Bolivia Los dos en casa Vamos con los titularios contra Turquía Que es una selección de mayor nivel Pero vamos que Me importa más que un poco Me importa más que un poco De hecho lo voy a pasar rápido A ver Son partidos para ver el nivel Pero si son dos partidos en casa Y son una de las selecciones así Si hubiese sido Francia Alemania Italia Pilaterra Brasil Argentina Alguna selección de estas Pues igual habríamos Prestado un poco más atención Pero Turquía y Bolivia Sinceramente Sinceramente estamos muy por encima De estas dos selecciones No nos vamos a parar aquí mucho tampoco Hemos ganado 3-1 a Turquía 2-0 a Bolivia No había mucho que ver aquí realmente Vale pues esos son los dos últimos amistosos Hemos ganado los dos en casa Era lo que tenía que pasar Tampoco nos vamos aquí a alegrar muchísimo Y ahora volvemos al Madrid Y entramos Volvemos al Madrid Volvemos al Reus Y entramos en la recta final ¿Vale? Quedan 8 No, 8 no 9 partidos de liga Y como mínimo Dos de Champions Jugador juvenil Quiere marcharse Es que me está importando Ya poco la verdad Ahí tienen la puerta ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ver el calendario ¿Vale? Porque tenemos Valencia Tenemos Betis Tenemos Bayern de Múnich Español Bayern de Múnich Está de nuevo Levante Y por aquí tenemos al Barça Pero puede ser que nos muevan ¿No? O no Puede ser que esta semana Nos enfrentemos al Barça Y la siguiente ya Nos meta a las semifinales En caso de eliminar a Bayern de Múnich Vale, vamos con los titulares Pues contra el Valencia Jugaremos el partido Contra el Español ¿Vale? Hay un partido por ahí Contra el Español Creo que es además Entre los dos del Bayern Y será el partido Que juguemos Claro Claro, es que si jugamos El del Español Ya estamos hablando De que va a haber otro episodio más Cosa que por otro lado No me parece un problema Bueno, Valencia-Reus Vamos al partido ¿Vale? En Mestalla A 14 del Barça Que está ganando Bueno, ahora está empatando Bueno, a 14 del Barça Marca Ruiz A 14 del Barça Marca Ruiz Si el Barça no gana Pues será más de 14 Digo a 14 del Barça Porque ahora mismo Está por encima de Madrid Es que está más cerca Estamos ganando Con ese gol de Ruiz Y podemos ganar Con ese gol de Ruiz Oye, pues Ruiz No ha marcado antes Contra Madrid Pero aún así Hemos ganado el partido Con el gol de Justin Y ahora Pues ha marcado El único gol del partido Y por tanto El gol que nos da la victoria Los tres puntos Ruiz Bien Bien Ruiz 14 nos separan del Barça A falta de 8 partidos 24 puntos En juego ¿Vale? 24 puntos 14 de ventaja Prácticamente Insalvables Es imposible Es imposible De remontar eso Es que no hay posibilidad Es que no Es que no hay posibilidad Es que no No vamos a perder Partidos en casa No No lo vamos a perder Y este es el primero Y no lo vamos a perder Es contra el Betis Y no lo vamos a perder Vamos a ganar al Betis Y vamos a seguir Acercándonos a esa Liga Santander Que tenemos muy cerquita Reus Betis Vamos a por el partido Y creo que este partido Es justo antes de enfrentarnos Ya al Bayern Cuando entramos ahí En la Champions Ya empieza Lo gordo Lo importante Los cuartos de final Estamos a 4 partidos De la final Y prácticamente Llegar a la final Es ganar la Champions Así que estamos a 4 partidos Del objetivo Y más o menos A 4 partidos También de la liga Bueno Frank ha hecho el primero Pablo ha hecho el segundo 2 a 0 2 a 0 Fácil Sencillo El Betis no puede marcar ya Dos goles Pablo hace el tercero Deshacer al Betis Nueva victoria 7 para el final Vamos a ver Que se cuenta El Bayern de Múnich Eh Bayern ¿Qué os contáis? Estaba diciendo Lo del español Tío Acabo de mirar el tiempo Llevamos 7 minutos 8 minutos Eh 8 minutos Quedan 7 partidos 7 partidos Más 4 Que puede haber de Champions Serían 11 No lo sé Vosotros sabéis Si es el final de temporada Yo ahora mismo No tengo ni idea Yo ahora mismo Estoy tirando Estoy tirando Y a ver que pasa Yo ahora mismo tiro Y a ver en que acaba esto Vosotros sabéis A saber Desde antes de entrar Vídeo Si es el final de temporada O no Tenemos partido Contra el Bayern de Múnich Vale Hasta ahí todo claro Vamos a comer Vamos el titular Vamos Clarísimamente El Toro 93 y media No me extraña No me extraña Es un jugador Indispensable en este equipo Y que no ha vuelto No ha vuelto demasiado fino De la lesión Es Ruiz Que está tirando Allá en el centro del campo El Toro En este momento También el de Justin Mister Champions Vamos a por el Bayern Alex Vázquez Pues Alex Vázquez Tío Alex Vázquez Que es un jugador Que ha sido titular Ha sido suplente No sé si ha llegado A ser reserva En algún momento Pero ahí está el tío Como titular Marcando Facturando Junto con el Spectre Junior Segundo gol 2 a 0 Y 3 a 0 Alex Vázquez Alex Vázquez Estás teniendo el día Estás teniendo el día La recompensa La recompensa La recompensa al trabajo De toda la serie Ruiz El cuarto Spectre Junior El quinto Madre mía Madre mía Pero que está pasando aquí Pero que está pasando aquí Bayern de Múnich 5 a 0 ¿Qué está pasando aquí Con el Bayern de Múnich 5 a 0 Bueno tengo los pelos de punta Tío 5 a 0 al Bayern Tío 5 a 0 al Bayern Con doblete de Alex Vázquez Doblete de Spectre Junior Brutal tío Y va a nombrar al otro No sé quién ha sido el otro Se me ha olvidado Brutal eh Brutal Ha sido Ruiz creo Wow 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 Ojo eh Ojo eh Ojo Ojo 5 a 0 al Bayern Tío 5 a 0 al Bayern de Múnich ¿Sabéis qué os digo? Que va a ser el final de temporada Bueno vosotros lo sabéis ya Pero va a ser el final de temporada Vamos a ir a por la Champions Vamos a por la Champions clarísimamente Después del 5 a 0 Pero ya este ya Vamos a por todas Vaya Español Reus Eh Mira ya era el partido que iba a jugar Y como no lo voy a jugar Pues el juego va a hacer que pierda Os imagináis que pierdo Realmente no 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 podría decir que lo he adivinado Porque es que realmente es Es una de las cosas más probables Que ocurra ¿No? Cuando juegas fuera Vale Pues No hay goles No hay goles No hay goles No hay goles Bueno no han perdido por lo menos Empata a 0 Empata a 0 Que nos deja a 6 jornadas del final En una situación que desconozco No sé a cuánto estamos del Barça Vamos al entrenamiento Y vamos a celebrarlo Porque madre mía Que fiesta antes en Reus Que fiesta tío Fiesta Ha habido fiesta en el estadio Seguro tío Seguro Seguro que ha habido fiesta en el estadio Después del 5-0 al Bayern Vamos a llegar a semifinales de la Champions Por primera vez Y Por último seguramente No va a haber más temporadas Vamos Al partido Vamos al partido Contra el Bayern de Múnich Es el partido de vuelta Por cierto No lo he comentado Pero No creo que haya Una segunda temporada De ese de Spectres Tendría que haber Tendría que haber Muchísimo apoyo Este vídeo Para que hubiese Una segunda temporada De ese de Spectres En este FIFA 19 ¿Vale? Por otros jugadores Evidentemente Tendría que haber Muchísimo, muchísimo apoyo Quizá lo comento En algún vídeo de Madrid Que es cuando hay más gente ¿No? Y digo que si llegamos A tal cantidad de likes En un episodio de Madrid Pues Habrá una segunda temporada De ese de Spectres No sé No sé qué haré Pero en principio No va a haber En principio no va a haber Ya veremos qué pasa Ruiz marca Ganamos 0-1 al Bayern ¿Vale? Una segunda temporada Estaría bastante bien En otro equipo Seguramente Quizá en otra liga ¿Por qué no? Podría Podría estar muy interesante Vamos contra el Levante ¿Vale? Hemos ganado al Bayern Acabamos de pasar por alto Que hemos ganado Al Bayern de Múnich En el Allianz 0-1 6-0 global Acabamos de pasar por alto Eso pero Es la hostia Bueno El Barça que sigue a 14 A pesar del empate De antes Así que Bien Supongo Y vamos a echar un ojo A los posibles rivales ¿No? Bueno De hecho Puede que ya tengamos rival Puede que ya tengamos rival Y ya tenemos rival Efectivamente Manchester United Chelsea Juventus Es la otra Semifinal Tenemos a Chelsea Que se ha cargado Al Liverpool La lluvia ha echado Al Villarreal Por goles visitantes Tío Buah tío El Villarreal El Villarreal No se ha colado Por muy poco Habría molado El Villarreal Habría molado Y si hubiese pasado Se habría enfrentado A Chelsea En semifinales Podríamos haber tenido Una final de Champions Pero Villarreal Habría molado muchísimo Y después Y después de United Se ha cargado Al City Y tiene que terminar De Manchester Cosa que a día de hoy Es inviable A día de hoy A la vida real Eso es inviable Completamente Vaya Bueno Partido contra Levante De Liga Vamos al partido Con el equipo suplente Por supuesto Y a A esperar A esperar Que llegue la Champions No se si viene ahora No se No se No hemos mirado Al calendario Pero vamos Que vendrá dentro del poco Laucha que marca el primero Y Pablo Que bueno Que ha decidido Auto expulsarse El minuto 13 No se que habrá hecho Le habrá pegado Una patada al árbitro O algo Que has hecho Pablo Le has liado Pablo lo has liado Mira Mientras ganemos el partido Me da igual Mientras ganemos el partido A mi me da igual Pues vale Pues Maradiño Que hace el segundo Pues vale Pues tranquilos El Madrid Le ha ganado 6-0 A lo vio No se suelen ver Muchos partidos Con 6 goles De un equipo En la simulación Antes hemos estado A punto De ganarle por 6 goles Al Bayern de Múnich En un único partido Que ha sido una locura Al Bayern de Múnich Le hemos metido 5 5-0 5-0 Y con tiempo Lo que digo Ha habido tiempo Para marcar el sexto Una locura Una locura Lo que hemos vivido Antes contra el Bayern Bueno Llegamos a la jornada 34 de liga Contra el Barça En el Camp Nou A 14 puntos Con 15 en juego ¿Qué quiere decir esto? Que con un empate En el Camp Nou Son los campeones de liga ¿Cómo puede donar eso? Ganarle la liga Al Barça En su casa Bueno Eso ya le pasó Con el Atlético de Madrid Además eso creo que fue La última jornada Esto sería 4 jornadas antes Que doble más todavía Que te quedas ya Las 4 últimas jornadas Sin nada que hacer Ojo lo que podemos hacer Ganarle la liga al Barça En el Camp Nou Porque el Madrid ya no puede No El Madrid ya está fuera De la lucha Pues ganarle la liga al Barça En el Camp Nou Y con un empate Sin ganarle el partido Sería brutalísimo Sería brutalísimo eso Vamos a echar un ojo El calendario Vale Tenemos Barça A la vez Y efectivamente Una semana después Es el Barça Tenemos la Champions Contra United Vale Vamos al partido Tío Tengo muchas ganas Ahora de empatar El partido Chavales Equipo No hay que ganar Hay que empatar Hay que empatar Solo por molestar Solo por joder Aunque si ganamos Evidentemente Tampoco nos vamos a quejar Espec 3 y un y una y dos Madre mía Si es que tengo ganas Si es que lo estoy diciendo Que tengo ganas Que tenía ganas Tenía ganas de calentar al Barça Vale Igual ahora remonta Igual ahora remonta Y me tengo que callar Pero Espero que no Confío en que vamos a ganar el partido O al menos Lo vamos a empatar Que eso también jodería bastante Porque no perderían Pero si perderían la liga Portedu se lesiona gravemente Parece Porque lo han cambiado Y ganamos el partido Con Gol de Spectre Junior Somos campeones de liga Una temporada más 0-1 Somos campeones Somos campeones Tío Segunda liga consecutiva No podemos decir lo mismo De la copa En la que caímos En finales Pero bueno No pasa nada Bueno Portedu tío Una pena Una pena Portedu tío Se va a perder Los tres últimos meses De competición Nuestro portero titular Toda la serie Ha sido el portero titular Durante toda la serie Y se va a caer ahora El final tío Igual no se pierde nada Porque no llegamos A la final de las Champions Pero y si si Pero y si si Pues estaría feo Sería feo Sería feo Pero no es culpa mía Portedu Portedu Bueno Edu Supongo que serás Edu Te llamarás Edu Lo siento Lo siento Te vas a perder Posiblemente A la final de las Champions Espero Espero que te pierdas A la final de las Champions Y no va a malas Va Va a que Ojalá lleguemos a esa final Bueno Somos campeones de la liga Vale 91 puntos Podemos llegar a 100 Podemos y Y ojo No se cuantos partidos Quedan en casa Cuantos fuera Pero Con tres victorias En los últimos cuatro partidos Llegamos a 100 puntos Ojo Ojo Y el primer partido De esos cuatro Es contra Alaves en casa Luego bueno Lo único bueno de esto Es que Ángel Nuestro tercer portero Pues va a tener oportunidades Oye No las ha tenido en toda la serie De hecho hubo una temporada Que ni siquiera jugó Y ahora Pues bueno Pues ahí va a estar Ahí va a estar el tío Ahí va a estar el tío Jugando Bueno Los últimos partidos Va a jugar ahora contra Alaves Y creo que Creo que uno más Por lo menos Uno o dos más incluso Bueno Ángel Martín ha marcado Pablo el segundo Muñoz ha marcado Dos a uno Para Alaves Zapata al tres a uno Pablo de nuevo Cuatro a uno Y cuatro a uno Pues vale Pues cuatro a uno Pues está muy bien Noventa y cuatro Vale Estamos a dos partidos De llegar a 100 Creo que eso puede conseguir Pero tampoco nos vamos a obsesionar con eso Porque lo importante Viene ahora Manchester United Le hemos metido cinco Al Bayern de Múnich Considero que el Bayern de Múnich Es superior Pero eso es en la vida real Y en este momento Esto es en la cuarta temporada Entonces Puede que haya cosas diferentes Puede que United esté bien reforzado Viene de eliminar City No es un equipo Flojo Ni mucho menos Así que hay que ir con mucho cuidado Con este Manchester United Que puede ser mejor de lo que parece Jugamos en casa La ida Pues podemos reventar la eliminatoria Ahora Buf Alex Vázquez Se la pierde Tío Jugador indispensable En el equipo Y después del doblete de antes Contra el Bayern Pues Se eleva la categoría de leyenda De la serie ahora mismo El juego decide meter a un Manzor Mira, yo no me voy a rellenar Si he metido a un Manzor Pues un Manzor Tío No me voy a poner a cambiar de front real Vamos contra United En casa Podemos reventar la eliminatoria ahora Y olvidarnos de la vuelta Olvidarnos de Ultrafort Equipo Hay que olvidarse de Ultrafort Vamos a reventar la eliminatoria ahora Antes ha sido Alex Vázquez Ahora puede ser Lezcano O puede ser un Manzor O Justin Mr. Champions Mr. Champions no apareció Contra el Bayern de Múnich Que era su ex equipo Aparece ahora Para hacer uno O dos Ruiz 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 Ha fallado hoy Dos penaltis Que no, eh Ruiz Ha fallado hoy Dos penaltis Que no Que no se pueden fallar, eh Que no se pueden fallar Ojalá pudiese elegir yo El lanzador, tío Pero no puedo Vale Alex Vázquez estará para la vuelta Cosa importante La ventaja es mínima Cosa importante también A tener en cuenta A ver que A ver que podemos hacer, eh Pero no va a ser fácil, eh No va a ser fácil Ni mucho menos, eh Porque La ventaja es mínima Un 1-0 Nos mandaría la prórroga Penaltis Y United ganarían penaltis Esto funciona así Una cosa buena Que en caso de Prórroga Nuestro gol Es cuenta doble En la prórroga Vale Un gol nuestro Hace que United Tenga que meter Tres Vale Y eso Eso hay que aprovecharlo Otro penalti fallado Oye Vamos a marcar algún penalti hoy Quiero que llevamos Cuatro penaltis Y de los cuatro Hemos metido uno Si no me he saltado ninguno Creo que llevamos cuatro Y solo hemos metido uno de los cuatro Vaya tela Vaya tela, eh En el día de hoy Con la simulación de los penaltis, eh Vaya tela Bueno, vamos a ver Vamos a ver el partido, tío Manchester United Reus En Old Trafford No nos vamos a olvidar de Old Trafford Porque ha sido solo un 1-0 Pero hay que decir que con un gol No nos olvidamos Con un gol Yo creo Yo creo que nos olvidamos Igual no, eh Igual después de eso United Meten tres y nos echa Pero A priori Marcar un gol Nos da bastante la eliminatoria Porque hace que United Tenga que meter esos tres goles Que digo Vamos a ver Que nos separa el partido 78 de valoración de manager ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿Por qué tampoco? Si gano United Ahora se pone en 100 La valoración de manager ¿O qué? No, pregunto en serio Pregunto en serio, tío ¿Qué pasa? No estamos cumpliendo No estamos cumpliendo Las semifinales de la Champions Habiendo ganado la Liga Cuatro jornadas antes Spectre Junior Suba 96 y media Pero aquí estamos perdiendo ya Aquí estamos perdiendo ya la cabeza Aquí ya estamos perdiendo la cabeza, tío 96 y media Jamás he visto un jugador Con esa media en modo carrera Que no sea Evidentemente Un jugador creado Y puesto ya directamente Con esas estalleres Chicas, no Este jugador empezó con No recuerdo cuánta media Con menos 80 Diría Con 79 O algo así Y está ahora mismo 96 y media, tío Una locura Pues con Spectre Junior Con Alex Vázquez Que vuelve al centro de la defensa Con el Toro Que no ha recuperado Su mejor nivel Después de la lesión Y con Ruiz Que ha fallado en penalti En la ida Vamos a la ultrafor Vamos a por la final De la Champions Puede ser histórico Puede ser histórico Ruiz Ruiz que falló El penalti aparece Jones expulsado E United con 10 Nosotros ahora mismo Con la tranquilidad Tienen que meter 3 Y están con 10 Estamos a la final Estamos en la final Pipino 3 Que hace el segundo El tercero de la eliminatoria Y nos vamos a dar A la final de la Champions Vamos a la final Chelsea o Juventus Será nuestro rival En ese partido Que acabará la temporada Y que Y que acabará la serie Será el partido El partido de la serie El partido más importante De la serie Va a ser el último Eso sí Eso sí La cosa es que no va a ser El último partido de la serie Porque tendremos el mundial Pero bueno El último del Reus Será ese Y ya por último Tendremos el mundial Donde tendremos a nuestros jugadores Participando en ese mundial Para acabar la serie Por todo lo alto Espero Por la selección española Ganando ese Mundial Vamos a la final No, no vamos a la final Vamos al partido Contra el Eibar Eibar y el Atlético de Madrid Mira, todos partidos afuera Pues igual no llegamos a 100 puntos Pues igual no llegamos a 100 puntos Oye No lo sé No lo sé Tampoco es que sea demasiado relevante Eso Lo importante Es esa final de la Champions Me ha parecido haber creado la Juventus Ahora Ahora lo veremos Con tranquilidad Eibar Reus Ganando a Eibar ahora Llegamos a 100 puntos Pipino 3-0 que marca Oye Viendo Ya me jodería Empatar los dos Y acabar con 99 También os digo También os digo Me jodería Empatar los dos Y acabar con 99 Maradinho Segundo Que hace el segundo Y que nos va a dar Los 100 puntos En esta Liga Santander De hecho Puede que lleguemos a más de 100 Si no perdemos Contra Atlético de Madrid Temporada Increíble Solo ha fallado Mirad Mirad 100 Toma ahí 100 Una derrota y 4 empates Nunca habíamos tenido No se puede conseguir El máximo yo creo que es 94 Y bueno Me callo ya Vamos a partir Vamos a partir contra el Atlético El Metropolitano Última jornada de Liga Con esto despediremos La Liga de los 100 puntos O de los 101 puntos De los 102 De los 103 102 no Va a ser la Liga de los 100 De los 101 O de los 103 puntos Dependiendo de si ganamos Perdemos o empatamos Elías que se lesiona Deja de lesionarme porteros Juego por favor No no Si al final Ángel Tercero portero Va a acabar jugando A la final de la Champions Espérate Espérate que Ángel Acaba jugando A la final de la Champions Espérate que Ángel Acaba jugando A la final de la Champions 101 puntos Vale La Liga de los 101 puntos Con este empate Contra el Atlético 32 victorias Si no me equivoco 5 empates Y solo una derrota Y la final Contra la Juventus Vale Vale Pues solo nos queda jugar La final Vale Solo nos queda ir a la final Ganar la Juventus Y ganar La primera y última Champions De este equipo De este modo carrera De suscriptores 7 días de lesión Creo que llega 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 Si no llega al 100% No juega eh Pero yo creo que si Yo creo que si Es una lesión de 7 días Debería llegar Sin ningún problema Aquí la convocatoria De la selección Bueno Porteo se pierde el Mundial Porteo Porteo Tío Creo que es la única lesión Que ha tenido en toda la serie Pues No podía llegar En un peor momento Se va a perder La final de la Champions No Elías No me toquen los huevos No me toquen los huevos No me toquen los huevos No me puedo llamar a Elías Tío Que se va a recuperar Y estas cosas Estas cosas No tienen sentido Hostia Si la convocatoria Es para dentro de 2 semanas O 3 Y le quedan 4 días de lesión ¿Por qué no me voy a dejar Que me lo lleve Tío Pues nada Pues Porteo Y Elías Que va a jugar En la final de la Champions No puede ir después Al Mundial Que es una o dos semanas Después De la final Me explota la cabeza Este juego es Ridículo En serio Es ridículo Pues nada Pues jugará de Gea Iba a jugar de Gea De todas formas Pero el segundo portero O Elías O Portedu Bueno El portero no Pero Elías Como segundo portero Habría jugado algún partido del mundial Seguro Pero seguro No va a poder ser Porque está lesionado 4 días Cuando el mundial Es dentro de 3 semanas O 4 Así que nada Pues eso es lo que tenemos Que cosas tiene el juego ¿No? De cosas Oye me gustaría llegar A la final de la Champions Y eso Cuando veáis No tengo prisa Atlético de Madrid 1 Real Madrid 0 Mira el Madrid Ha perdido la final de compagas Que se joda Que se joda Y ahora Tenemos aquí La final de la Champions Contra la Juventus No sé dónde será Lo veremos ahora ¿Será el RB1? Pues quién sabe El Eisson se pierde el partido Por sanción Oye tío Esto en la vida real No puede ocurrir Esto en la vida real No puede ocurrir Porque en seguimiento Este hacen limpia de tarjetas Tío Es que qué mal hecho está Qué mal hecho está esto Tío No nos podemos llevar al mundial A A Elías Que va a estar recuperado Para el mundial Ahora nos perdemos Nos perdemos un jugador Por sanción en la final Cosa que en la vida real Hostia Espérate Espérate Cosa que en la vida real No puede ocurrir Es que está muy mal Tío Es que está muy mal Supongo eso Habéis fijado Casi le doy a simular Hostia Habría sido Habría sido Brutal eso Bueno Juega Ángel Martín La final de la Champions Jugamos en el Olímpico de Roma ¿No? En el Estadio Olímpico Sí Supongo que es el Olímpico de Roma Y vamos con nuestro once titular En el que se Faltan por Tedu Por lesión Y falta El Eisson Por sanción Cosa que no tiene ningún tipo De sentido Vamos a la final Aquí estamos El Olímpico de Roma Con el bicho Ahí en la grada De la Juventus Para enfrentarnos A la Juventus de Turín Por supuesto En esta final De la Champions Puede ser nuestra primera Champions Es el último partido Es el último partido Del SDF 3 De este equipo De suscriptores Y vamos a cerrar La temporada Y la serie Por todos lados Golito de saque Golito de saque Para empezar Vamos Vamos A remontar ahora Tío Vaya Vamos Sí Sí Cómetela Tío Cómetela Perin Vamos allá Tío Empate Buen gol Buena jugada Entre Spectre y Junior El Toro y Ruiz Que acaba con el gol del Toro Empate Vamos Se acaba la primera parte Vamos con empate a uno En descanso La Juventus ha tirado un tiro Y ha sido En la jugada de saque Ha sido nada más empezar La jugada de saque Después hemos dominado Pero vamos Completamente El partido Estamos teniendo las ocasiones Estamos Metidos Todo el rato En su campo Y vamos a ver Porque tiene que llegar Tiene que llegar el segundo El gol de remontada Anda que me voy a complicar Pues toma Pues es ahí Y entra Y claro que sí Y entra Y ahora el gol de saque Es nuestro Y se jode la Juventus 1-2 Gol de Spectre Junior Nos ponemos por delante Se va a acabar el partido Y somos Campeones de la Champions Después de esta remontada A la Juventus En la final Gran partido Partido difícil Tengo que reconocerlo Pero partido que Hemos merecido ganar La Juventus apenas ha tenido ocasiones No sé si han retirado Dos Tres veces como mucho Y el primer gol Ha sido un gol de saque Clarísimo Tenemos ahí a los jugadores Celebrándolo Somos campeones de la Champions No había mejor manera De cerrar la serie Que esta Ganando la Champions Y ojalá Ganando el Mundial En el que sea El último episodio Que tendréis El próximo martes Despediremos Con ese especial Con el Mundial Pero lo que es la temporada Lo que es la serie De suscriptores Se puede dar por finalizada Aquí realmente El martes como digo Tendréis ese vídeo Ese episodio especial Final ya Con el Mundial Con la selección española Intentaremos ganar Ese Mundial también Pero no es lo mismo No es lo mismo Ganar el Mundial Con la selección Porque al final En la selección española No lo están todos Que ganaron la Champions Con el Reus Con nuestros jugadores Que están con la segunda equipación Sí Pero bueno Están ahí todos O casi todos Ya sabéis que todos No aparecen Pero bueno Tenemos el Spectre Junior Levantando la Copa Levantando la Champions Esa Champions Con los lazos rojos Y negros del Reus Esa Champions Que hemos ganado En esta cuarta temporada Era de gran objetivo Y lo hemos cumplido También hemos conseguido Una liga con más de 100 puntos Y solo nos ha fallado la Copa Pero bueno La Copa es la competición menor Tampoco hay que Preocuparse demasiado por eso Y además hemos ganado Dos o tres Copas Así que Cero Cero Problemas En ese sentido Hemos ganado la Juventus 1-2 en la final Hemos ganado la Champions Y con esto Damos por finalizado En modo carrera de suscriptores En este FIFA 19 Como bien he dicho antes Puede que haya una segunda temporada Bueno ya A ver Por una segunda temporada Que se entienda un segundo equipo ¿Vale? Estamos en la cuarta temporada Segunda temporada ya ha habido Me refiero a una segunda temporada Otro equipo Otro S de Spectre No un S de Spectre 2.0 O algo así Puede ser que lo haya En principio no Dependerá de Bueno De las ganas que tengáis De otra serie así Pero este me ha molado mucho Va a durar 37 episodios Si no me equivoco Y creo que no lo hago Y nada Pues no 36 36 episodios va a durar Pues nada Pues ese es el 35 Con este terminamos La temporada Y en el siguiente episodio Tendremos ese mundial Para despedir la serie Nada más Espero que os haya gustado esto Este episodio Esta temporada Esta serie Y nos vemos a la próxima Cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil